Nos reúne hoy un muy grato acontecimiento. El gran Bob Shalwick nos permite admirar una parte crucial de su magnífica y extensa obra fotográfica. Optó definitivamente por instalarse en nuestro país del que se enamoró profundamente. Y dando rienda suelta a su verdadera y antigua pasión, se convirtió al mismo tiempo en fotógrafo. Manejó más de 350 mil kilómetros en su bocho y más tarde en su jeep. Pero también cabalgando, navegando y caminando. Mares y montañas, ríos y valles, brechas, senderos y carreteras. Comunidades, pueblos y ciudades, arquitecturas y paisajes. Y gente, mucha gente, nuestra gente. Bob cuenta con un archivo de más de medio millón de fotografías. Una espléndida, rica y única memoria de nuestro país. Mil veces gracias Bob por la oportunidad de tenerte en este museo del que sin duda formas parte. Gracias. Por favor.